hola bienvenidos a cocinemos con miranda hoy trayéndoles una nueva receta y voy a hacer filetes de pechuga de pollo salteado así que acompáñenme hasta el final de este vídeo y muchísimas gracias por estar aquí por apoyar este canal mil gracias porque cada día estamos creciendo más y mil gracias de verdad estoy contenta muy agradecida porque estamos creciendo la comunidad se está haciendo grande así que mil gracias y pues aquí les presento esta receta que voy a hacer hoy unas filetes de pechuga de pollo salteado espero les guste lo voy a acompañar con unos frijolitos que ya preparé por aquí entonces tengo dos también dos pimientos dos chiles pimientos son rojo y un anaranjado tengo también cebolla y un ajo tengo lo que es la pimienta la pimienta que está bien tengo pimienta tengo por acá también un sazón completa es este miren es un sazón completa voy a utilizar este si es necesario le agrego otro condimento que es el sazón de sazón goya si es necesario es este vean como siempre les comparto mis mis condimentos que yo uso si es necesario se lo agrego y si no pues como quiera aquí van a ir viendo este vídeo esta receta paso a paso y también me voy a utilizar lo que es la sal por aquí tengo el sartén y voy a precalentar lo con un poquito de aceite estos filetes de pechuga ya vienen así cortaditos sin pellejo sin nada nada entonces se me va a hacer bien rápido por aquí vean voy a condimentar lo voy a utilizar le voy a agregar pimienta molida es es una pimienta fresca entonces le voy a agregar un poquito de sazón completa y bien rapidito le voy a agregar también lo que es un poquito de sal muy al gusto aquí a integrar los condimentos para que se sazone bien el pollo así vean ya el sartén ya está calientito ahora le voy a agregar lo que es el aceite es una comida bien rapidito en 10 minutos ya tengo preparado estos este pollo salteado y este pollo pollito 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 va a quedar bien delicioso así bien bien rico este pollito 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 ah listo entonces ahora voy a cortar lo que es la cebolla la cebolla la cebolla voy a poner la cuarta parte de la cebolla y la voy a cortar así por acá sartén ya está caliente así que voy a agregar lo que es el pollo la cebolla le voy a poner un poco de agua ya está caliente así que voy a agregar la cuarta parte de la cebolla aja así que voy a agregar los tuja ni클 minutos así que vamos a agregar lo que es el pico e así que voy a agregar másciosos ¡Gracias! 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 Entonces ya que está el pollito, entonces ahora regreso para agregarles la verdurita. Lo que es la cebollita, el tomate y el ajo. Y ya regreso en un momentito y nos vamos a comerciales. Aquí tiene que estar bien cocidito el pollo. Ya le voy a agregar aquí lo que es el ajo. Entonces ya le agregué el ajo. Ahora si lo vuelvo a tapar y que esté como semi doradito. Entonces ya van a ver ustedes ahí como es que va quedando. Ahora si vean como está quedando bien dorado. Si pueden ver acá. Ya en este punto así como está ya cocido, ya doradito. Ahora entonces es el momento de agregarle lo que son la cebolla y el chile pimiento. ¡Gracias! 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 Y aquí solo le voy a dar tiempo que se cocine la cebolla, los pimientos y pues mínimo 5 minutos y ya tengo listo la comida. Y así es como está miren. Muy rico. Le voy a poner un colorante que es cilantro y achiote en polvo. Así. Un poquito nada más para cambiar color. Y así es como está quedando esta delicia. Lo voy a acompañar con unos frijolitos que hice hace rato. Los alimentos cociné frijoles. Ya aquí si gustan agregarle picante pues ya agreguenle su gusto. Yo en este caso tengo ya preparada una salsita bien picosa con chile árbol. Así que pues yo no le voy a agregar picante por mis chamacos, mis hijos. Entonces lo dejaré así. ¡Mmm! Ya hay un fiojo. ¿Con qué acompañarías este plato? Me puedes dejar en los comentarios ya que sería magnífico saber cómo acompañarías este platito. Yo lo voy a acompañar con unos plátanos fritos. Así que estoy acá pues... Friendo estos plátanos. Mira son tan ricos así. A mí me encantan. Con queso, con crema. Aquí un desayuno rápido. Una delicia, vean. Ahora sí. No sé cómo acompañarías este platito de pollito, filete de pechuga de pollo salteado. A mi presentación, así es como yo lo acompañaría. Con unos platanitos fritos, los frijoles negros y una salsa en morcajete. Así que esto fue una gran delicia que preparé para este día de hoy. Para compartirlo con todos ustedes. Y espero que si llegaste al final de este vídeo, regálame un like, comparte. Y mil gracias por estar aquí apoyando esta casita sencilla y humilde. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Bye.